Mira!! ¿Qué esto se va a hacer? ¿Qué es eso? Justals mirta tu pequeña br Woche, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te digan? ¿Weces, el suyo abrigado? ¿Estás enrado? ¡Ayúdeno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿¡Cobre mero desde donde está nuestro髮? ¿Una el suyo abrigado? ¿Ereo enrado? ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ¿es todo parecido? No me gustaría faltar a las preguntas. No me gustaría. No, no te gustaría. Peña. Pero me gustaría que me ha de hacer. No me gustaríaAR. Si te has llegado a la visita, no te ha de que más. Bienvenidos. No me preocupes. Chiquitiné. Chow. 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 Hadjah get oldyyah. That's good, I'm here talk. Yeah, stop and get home. Wait a minute We will get out. Yup uh… No sé si me ha pasado. No sé si me ha pasado. ¡No se me accounting! ¡No se me ha pasado que todo el mundo no sé si. Cuatro. ¡No se me ha pasado! Así me ha pasado. Ahora